El Ixal, le toca atrás para Dawson, que hizo una atajada bárbara ante un tiro libre de Precalde. De la pierna derecha el arquero, la va a ir a buscar el futbolista Bentancur. Quería combinar con Álvarez Martínez. Muchos juegos directos en Peñarol que no ha resultado en esa segunda pelota. No ha ganado nunca el Carbonero. La recoge Gargano. Gargano para Luasquito. Luasquito pierde el balón. La toma ahora para el conjunto de Olympia de Paraguay saliendo por izquierda. El futbolista Gamarra. Gamarra para Cardoso, Piberri González, Piberre Calde. Están tocando el balón afuera, se les llevó por delante el volante por izquierda, Fernando Cardoso. Ahí la terapia hacen rápido para Gargano, Gargano, tira por Bentancur. A ver con esta. Mano a mano Bentancur en el área. Bentancur va a tirar por el medio. ¡Atención! ¡Ramón! ¡Gol! 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 ¡Le apañaron Ramos! ¡Juan Manuel Ramos! Sí, sí, en Semana Santa y dos días después del domingo de Ramos, apareció Juan Manuel, quien otro, para meter la cara interna del pie izquierdo, para pisar el área, para definir de manera notable en ese juego directo que pretendía ensayar Peñarol. Fue la bola para Bentancur, la aguantó, sacó el envío atrás y entró a la carrera, desde la media luna, para definir Ramos. Con un golpe seco al balón de izquierda, al palo, surro del arcero, a los cuarenta y seis y medio, ganan Peñarol, lo hizo Juan Manuel, lo hizo Ramos, uno a cero. ¡Hermoso tanto, ¡Hermoso tanto, Obrinegro! Se llevó por derecha a Bentancur, colocó el envío hacia el medio del área, buscando a Ramos, y el remate en este abajo, sobre el palante izquierdo de Alveira, pone en ventaja Peñarol, que había llevado la peor parte en el trámite del partido. ¡Golazo, Obrinegro! ¡Golazo de Peñarol! ¡Golazo de Ramos! ¡Tras una muy buena jugada de Bentancur por el sector derecho! ¡Primer llegada de Peñarol! ¡100% efectividad! ¡El centro del segundo palo! ¡Ramos, de cómo venía! ¡Le dio de sobre pique! ¡La puso abajo contra el palo izquierdo de Alveira! ¡Celebra Peñarol! ¡Y la riera de la ciudad vuelta y dice, ¡Hablen ahora, hablen! ¡Seguramente refiriéndose a la posición de Ramos en la cancha! ¡Hizo otro paso! ¡El Superfútbol, el Radio Cristal del Uruguay! ¡Respira Cristal! Estás escuchando Superfútbol, el Radio Cristal del Uruguay, 1470 AM, con los relatos de Marcelo Chelo Sansó. Los comentarios de Jorge Toto da Silveira y Claudio Veiga. Pelota que va sobre el costado izquierdo, está marcando y está sacando Ramos. Ramos para Carrillo, Carrillo para Gargano, Gargano para Bentancur. Este poniendo muy bien para Carrillo. ¡Se recibió en el área! ¡Está el segundo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo! Devolviendo para Carrillo, que definió picándose el alarguero. ¡Aceleró y ganó en velocidad! ¡Se mandó por delante de Antonio Alcarrás! ¡Defiante la salida de Olvaira! ¡Y Peñarol en un abrir y cerrar de ojos con un gol al finalizar la primera parte! ¡Con otro al empezar el segundo tiempo! ¡Pone dos de ventaja! ¡Peñarol dos! ¡Olimpia cero! ¡Golazo de Carrillo! ¡Espectacular culminación del argentino! ¡Se metió en velocidad entre los dos zagueros del Olimpia! ¡Les ganó en la carrera! Y cuando se enfrentó a Olvaira, tocó el balón por encima del cuerpo del arquero, con gran jerarquía, para poner un 2 a 0 que tranquiliza definitivamente a Peñarol. Argentino Federico Carrillo, notable definición ante la mejor jugada colectiva de Peñarol en lo que va del partido. La tocaron tres o cuatro veces consecutivas. Carrillo en velocidad definió para poner un 2 a 0 que a Peñarol le da la tranquilidad absoluta en el encuentro. ¡Es otro corazón del superfútbol en Radio Cristal del Uruguay! ¡Respira Cristal!